Música Estamos en Delipiani Sociedad Anónima con Miguel, director comercial de la compañía, tercera generación de una empresa argentina con muchísima trayectoria, mucho prestigio, prácticamente 113 años en diciembre que va a cumplir y estamos para que nos presente un poco la historia, que les dé a conocer al país, una trayectoria increíble con productos muy reconocidos como Licores Tres Plumas, American Club y una serie de bebidas que son muy reconocidas que están en todos lados. Juan, andas bien. ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo estás? Bueno, sí, realmente la empresa este año cumple en diciembre 113 años de vida. La verdad que es todo un número para lo que es Argentina o cualquier lugar del mundo, realmente pasar los 100 años de vida y todas las vicisitudes que han pasado en el país en todos estos años y realmente seguir bien activos es realmente un orgullo para nosotros. La empresa se fundó en 1898, en realidad originalmente era una importadora de bebidas de dos socios escoceses que traían bebidas de la Gran Bretaña. A esa empresa en el año 1909 se incorpora mi abuelo con la edad de 15 años y a trabajar como cadete. Con su gran capacidad fue creciendo dentro de la compañía, fue ganando posición, llegó a ser gerente y director de la compañía y cuando ya con el corredor del tiempo los socios originales fallecieron, mi abuelo compra a la viuda de ellos la empresa y a partir de 1934 la empresa pasa a llamarse Casa Delepiane. ¿Cómo es eso de Delepiane cumple con su beber? La respuesta está en esta planta, una planta modelo proyectada para la realización integral de bebidas de calidad. Realmente Delepiane cumple con su beber. Se empieza a producir localmente y entonces en 1940 lanza la marca Tres Plumas. ¿Quién no conoce la marca Tres Plumas en Argentina? Exactamente, bueno, justamente está cumpliendo 70 años de vida. Para una marca todos sabemos que es muy difícil crecer, pero más difícil de mantenerse en el tiempo. Y bueno, y eso es lo que ha logrado la marca. Las bebidas son muy pocas las que tienen tantos proyectores. Sí, tanta vigencia. Y eso fue también consecuencia de haber podido leer un poco el mercado, diversificarse en su momento. Bueno, ¿qué fue con el coro del tiempo? Inicialmente la marca era exclusivamente Cognac. En la década del 60, bueno, en la década del 50 se incorpora a mi padre, que era hijo único, y se incorpora a trabajar con mi abuelo en la compañía. Y eso da también otro impulso a la compañía. Y en la década del 60 se produce el boom histórico de ventas de Cognac Tres Plumas, gran auge de consumo en ese momento de ese tipo de bebidas. Y entre la década del 60 y el 70, acompañado por unas campañas publicitarias muy fuertes y muy reconocidas. Eso hizo que la marca pasara a ser un líder en el mercado. Llegó a vender en la década del 70, llegó a vender 20 mil mililitros, solamente el Cognac Tres Plumas. Impresionante. Estamos hablando de unos volúmenes muy generosos en bebidas, ¿no? Para un mercado. Totalmente. Estamos hablando de que hoy lo puede llegar a tener el Fernet, por ejemplo. Sí, sí. Prácticamente el volúmen que teníamos con el Cognac Tres Plumas es el volúmen que hoy hace la categoría Fernet completa. Bueno, sí. Todas publicidades que son también referentes de todo el ambiente publicitario, como grandecitos desde aquel momento. Después ya hubo un cambio en los hábitos de consumo de la gente en la década del 80. Eso hizo que la marca, o el Cognac Tres Plumas, fuera cayendo un poco en sus volúmenes. Y eso hizo que... Hubo un cambio de lo seco hacia lo más dulce, hacia lo más frutal. Y ahí salimos con licores, con la marca Tres Plumas, con licores de sabores. Y en licores cremosos y licores frutales, para hacer una ampliación de línea hacia el paladar más dulce que estaba volcándose el consumidor. Es una señora copita, es un licor sabroso y cordial. Es un sabor bien tres plumas, licores de café, de café al coñac. En este sentido hemos sido bastante innovadores en productos. De hecho, el licor de café al coñac fue el primer licor de café que hubo en Argentina. Tiene una densidad muy atractiva a la vista. Tiene un aroma a café, pero es dulce y tiene bien esa nota a café, pero no invasiva. No es ese café expreso. Ah, no, no, es un dulce. Es más suave. Más suave, dulce. Con su tulson, sí. Notas a caramelo, notas a vainilla bien marcada. Muy agradable, la verdad. Súper recomendable. Gracias. Es otro producto de Dele Piane. Dele Piane cumple con su beber.